Hola, buenos días. Mire, somos del programa Atlético Express. Estábamos buscando a Daniel Guzmán. ¿Nos puede decir en qué piso vive? Sí, vive en el 3-0-A, pero el ascensor está roto y la escalera está recién fregada. Así que tenéis que esperar un momento, un poquito de por favor, ¿eh? Vale, gracias. No, gracias no. O te espera o te va. Eso es lo que hay. Bueno, pues esperamos. Ni el Atlético ni nada. Estamos en el plató de Aquí no hay quien viva y queremos hablar con Daniel Guzmán, un actor ya consagrado y galardonado con el Goya, como mejor director por su cortometraje Sueños. Ante todo, yo soy actor y, bueno, pues ahora estoy dirigiendo y me gusta, me va bien y me gustaría poder compaginarlo, no decidir por uno de los dos, ¿no? Si puedo actuar y dirigir alternándolo, para mí sería lo suyo. Vamos, vamos a la primera. Vamos a acabar. Yo desde muy pequeñito empecé a jugar al fútbol. Soy de ahí el barrio de la aviación y jugué varios años en el Atlético de Aviación y siendo de ahí, jugando ahí, era muy difícil ser de otro equipo. La manera tú de enfrentarte a la vida y lo que esperas de ella tiene que ver con un club o con un equipo o con un deporte. A lo mejor esa parte contestataria, esa parte rebelde, esa parte de no someterte y de no haberlo tenido fácil siempre, pues tiene mucho que ver con esa manera de sentir los colores, de sentir la afición de tu equipo, del Atlético de Madrid. Le hemos visto hacer de policía, de médico, de boxeador, de taxista. Ahora añadimos un nuevo traje a su colección. Tengo algunos amigos en la directiva y algunos partidos suelo acudir al campo y lo veo desde el palco y a partir de ahí fui conociendo a jugadores, a veteranos y al entrenador de los veteranos. Es un atlético empedernido y amigo nuestro y va a estar con nosotros todo el tiempo que él quiera. Y ahora puede estar jugando con Kiko, con Pantic, con Toni Muñoz, con Kike. Es un buen jugador de fútbol, es amigo de todos nosotros, ya lleva mucho tiempo y ha venido a entrar con nosotros. Pues la verdad es que es muy bonito. Si tuviera que poner música ahora mismo, al momento de mi vida, le pondría una música que creo que también tiene que ver mucho con el Atlético de Madrid y es el tema de My Way, de Sex Pistols, pero cantado por Sex Pistols. Y es un tema que me da mucha fuerza, mucha energía y que creo que tiene que ver también mucho con el camino que eligen en la vida. Si tuviera que hacer una película como director sobre el Atlético de Madrid, el punto de vista elegido sería el aficionado. En segundo estaba el campo lleno y eso en otros equipos no sé yo si pasaría. Y eso tiene un significado, la pasión por tu equipo y el sentimiento rojo y blanco. Ya conocemos algo más de Daniel Guzmán, un actor con una dilatada experiencia pese a su juventud y que cuenta con un vínculo que le une a todos nosotros, su debilidad por el Atlético. Bueno, pues para todos los espectadores de Atlético Express de AXN, yo les quiero desear a todos unas felices navidades y sobre todo un feliz, feliz año 2005 que vendrá lleno de éxitos para todos los atléticos.